La UNAL C de Medellín impulsa la educación en computación cuántica con sesiones gratuitas en YouTube. Desde la Universidad Nacional de Colombia C de Medellín, el semillero de investigación en computación cuántica e inteligencia artificial está marcando un antes y un después en la educación científica. Con una filosofía de ciencia abierta, este grupo se reúne regularmente en vivo por Twitch y en diferido por YouTube, ofreciendo acceso libre y colaborativo a uno de los campos más avanzados de la física. Este semillero no solo trabaja para aplicar teorías cuánticas en sectores como la medicina y la metrología, sino que también influye en políticas públicas, colaborando con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para incorporar la computación cuántica en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia. La UNAL transforma la apicultura en tame con innovaciones más allá de la miel. A través de capacitaciones avanzadas y el apoyo de expertos en biotecnología, los apicultores locales están explorando nuevas fronteras más allá de la producción tradicional de miel. Este proyecto, que involucra la producción de propóleos, cera y jalea real, está orientado a ampliar la gama de productos derivados de las colmenas, ofreciendo innovadoras aplicaciones en campos como la cosmética y la medicina tradicional. La colaboración con la UNAL ha permitido a los apicultores de TAME no solo mejorar sus técnicas productivas, sino también contribuir al desarrollo económico y social de la región, redefiniendo el potencial de la apicultura para el futuro sostenible de la comunidad. La UNAL revoluciona la investigación energética con equipamiento geotérmico único en Colombia. La UNAL-C de Manizales ha marcado un hito en la investigación de energías renovables con la instalación de una nueva unidad de energía geotérmica de baja entalpía, un equipo piloto pionero en el país. Este sistema permite replicar a menor escala las operaciones de una planta geotérmica, facilitando estudios avanzados sobre el aprovechamiento del calor del subsuelo para generar electricidad. Con aplicaciones que van desde la climatización de viviendas hasta usos industriales, la UNAL fortalece su posición a la vanguardia en soluciones energéticas renovables, promoviendo la colaboración interinstitucional y el desarrollo tecnológico en Colombia.